Esto fue lo que hizo Maca de hoy cuando un hombre semidesnudo se le acercó era un integrante de Solo para Mujeres y empezó a bailarle muy sexy, pero ella así reaccionó. El pasado viernes, 14 de julio, en el programa Hoy tuvieron como invitados al elenco de Solo para Mujeres, proyecto que regresó después de varios años de ausencia y con nuevos miembros las más entusiasmadas con la presencia de estos galanes fueron las conductoras, quienes quedaron impresionadas con los músculos del elenco. Pero cuando pasaron a la dinámica de la entrevista picante la que vivió un incómodo momento fue nada menos que Maca Carriedo, pues entre los cuestionamientos subidos de tono y las bromas, sus compañeros insistieron en que un galán le bailara al principio Maca accedió y le siguió el juego a César Urena, pero ya cuando se quitó la camisa, quedó semidesnudo y empezó a bailarle, la conductora le puso un alto, me está viendo mi mamá, espérate, qué bonita piel, es que si ya lo estás haciendo. Digo, que lo haga bien. Orale, ya espérate. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.